A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. De regreso desde Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tu noche. Ustedes saben que el soberano se acerca por ahí, ya la gente está pataleando como cada año, ya se ha vuelto tradición. Ajá. Y no hay soberano sin pataleo. Sí, sí, sí. Es así. No, bueno, este año se ha hablado más. Se ha hablado más, se ha hablado más. Ay, ¿por qué me escucho tan rara? No, ya, ya. Oye lo que sucede. Ah, para que vea lo que se siente. Mira. Pero yo lo subo. Vi ahí un comentario de Oliver Valera que dijo que no le importaba si lo nominaban o no. Ah, yo lo veis. El mañanero fue nominado, pero él decía que ya llegó un punto donde él se siente un poquito cansado del premio. Y estoy de acuerdo con él, año tras año siempre hablamos del premio más importante de la República Dominicana. Ajá. Pero el público dominicano, y debemos de aceptarlo, está cansado del premio. Primero que nada, porque el premio abarca demasiados aspectos del arte dominicano. Ok. Hace años, vamos a decir los 90, 95, 98, los premios eran obviamente necesarios porque no había tanto auge en el arte dominicano. Por ejemplo, tú tenías un amigo merenguero, la bachata no estaba tan a su nivel, no había películas en esos tiempos, no había series, no había diferentes ámbitos del arte que ahora sí existen. No había tantos programas radiales, tantos programas de televisión, entonces cuando YouTube tiene un premio tan lleno de diferentes vertientes del arte, la gente se aburre. Estaba escuchando un comentario de una persona que decía, llega un punto donde la gente a tener el mismo premio, gana, va y ni se va. Ah. Gana, va y ni se va. Y llega un momento de la noche que cuando panean al público, tú notas que hay 700 sillas vacías. Porque la realidad es un premio que hasta los asistentes se aburren. Para que tú entiendas, los mismos que van allá, las mismas figuras que están allá, se aburren de estar en el premio. La alfombra a veces dura demasiado tiempo. La transmisión como que no es un poquito tan dinámica como uno, por ejemplo, cuando lo comparan con el Grammy, cuando lo comparan con el Oscar, cuando lo comparan con el Golden Glove. No es lo mismo, porque básicamente el Soberano es una mezcla de todo. Del Grammy, del Golden Glove, del OEMY, del Oscar, de los MTV Video Music Awards, de todo tiene esa transmisión. Ah, por ejemplo, porque los Grammy son música, pero el Soberano tiene música, tiene televisión. Exacto, los Grammy son música. Los M's son de la televisión y la televisión. Y ahora se han agregado categorías nuevas, con lo del mundo digital y de los youtubers del año. Y los influencers. Todo el mundo digital, ahora que se ha agregado, entonces eso le agrega también. Pero, pero, yo estoy de acuerdo contigo, pero también yo siento que todavía al país le falta, le falta, para tener varios premios de varias categorías. ¿Qué le falta? Yo también. O sea, sí. ¿Qué le falta? Yo no te voy a preparar. ¿Qué le falta? ¿Cómo te explico? De que tener tres entregas de premios al año. En vez de tener un premio al año, tengo dos. Pero si nosotros no podemos comer, viene el Grammy, viene el Emmy, y todo el mundo sintoniza, viene el Golden Glove, y hasta reportan de eso. No es lo mismo. Vienen los Oscars, vienen los MTV Video Music Awards. No importa. Estamos en una isla donde, aparte de todo, el arte, por ejemplo, en los Golden Gloves, en los Oscars, en los Saga Awards, etc. Te puedo, ellos tienen 700 awards, 700 premios. Gracias. Te puedo decir, pero, pero, hay un gremio mucho más grande. No solamente la, la, el público, los espectadores son más, son más. Porque lo ven del mundo entero, Joan. Lo ven del mundo entero, esas películas. No lo mismo. Espérate, déjame desarrollar mi, mi, mi idea. Lo ven del mundo entero, las películas, claro. Los ven del mundo entero, las películas. Ajá. Las series. Ajá. Los cortos y largometrajes. Y la música también. Espérate, pero vamos a poner solamente una categoría, en el, en el caso de los Golden Globes. Pero aquí, por ejemplo, eh, ¿cuántas series salen al año? ¿Cuántas películas? No, pero entiendo lo que te estoy diciendo. Yo no estoy hablando en el aspecto de series y películas. Ah, el mejor ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo. Está bien, pero que hay otros aspectos del arte que sí se pueden dividir. Por ejemplo, ¿cuántos podcasts hay aquí en República Dominicana? Uy, muchísimas. Y que tienen muchos oyentes. Sí. Porque nada más hay cuatro nominados. Espérate, espérate, espérate. Pero yo quiero saber, yo no pertenezco a Croarte, pero a mí me gustaría, antes de yo comentar en eso, para no hablar un disparate, ¿cuáles son? ¿En qué ellos se basan? Sí, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su criterio? Gracias. Gracias. Para ellos nominar a alguien, porque yo me imagino que no es únicamente, me imagino yo, me pueden corregir los que saben, no es únicamente en espectadores. Obviamente, ellos no tienen esa información. No, ellos la pueden tener, porque eso es su data. No, no la tienen. No la tienen. ¿Lo vio? No la tienen. Pero lo vio hasta yo lo puedo ver, lo de cualquier canal. Si por Viu fuera lo nominado a programa digital, tuvieran los días que pone Moisés toda la semana. Es lo que te digo, entonces por eso digo que no te lleves de eso, de que tienen Viu's. No, no, yo puse un ejemplo. Lo que te quiero decir con esto es, es igual con el Emmy. Cuando tú ves la premiación de Emmy, tú notas que dice Primetime Emmy Awards. Y tú te quedas, ¿y por qué dice Primetime? Y yo he visto periodistas dominicanos que en su video dice ganadora del Emmy. Y yo, pero yo no la vi en la premiación, porque hay una premiación que no se televisa. Yo no sé, exacto. Entonces, si hay dinero para hacer dos premiaciones, si existe. El dinero está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vertiente tú le vas a dar? Por ejemplo, ahora mismo si tú abres el aspecto de la música dominicana, hay mucha música. Hay mucha música en este país. De merengue, de bachata, de salsa, de dembow que ni se diga. O sea, de música urbana, vamos a decir, pop urbano. De música urbana, tú puedes dividir eso. Tú me pones teatro, artes aburridas, esa que le gusta a la gente, ballet, qué sé yo, cuánto. Pero ahora sí te fijas, con los años vas agregando nuevas categorías. Lo cual alarga el premio y también te limita la cantidad de nominados que tú puedas tener. Porque ahora mismo agregaron programa digital, podcast. O sea, pop urbano, una buena serie. Youtuber del año, ¿no? Ah, youtuber. Pero una pregunta, premios La Flor. Ajá. ¿Esa no es de Amagradio? Sí. Ajá. Ellos están abriendo un hueco nuevo. Y el micrófono de oro también, ¿no? Ah, ¿ves? Solamente hay que potencializarlo. Solamente hay que darle como más apoyo. Solamente tienen que tener más... Lo que tiene que dividir el presupuesto es imitar este, imitar lo otro. ¿Cuál es? El de la música. No tiene que ser en el teatro. ¿Por qué? Porque es musical. Tú te copias, tú te llevas el productor para allá. Mira, yo creo que tú vayas a lograrme. Yo creo que tú vayas a los MTV Music Awards y te sientas a ver cómo funciona. Y tú puedes buscar un venue que le funcione a ese tipo de arte. Por ejemplo, tenemos aquí los premios hit. Los premios hit donde se hacen. No se hacen en Santo Domingo, ¿no? No. Se hacen en Punta Cana, en un evento en la playa. Pero eso no es nacional. Los premios hit. Yo sé, pero te pongo como ejemplo de que realmente se puede lograr un premio que sea interesante, llamativo, porque la gente que va allá son artistas. Tú vas a ver Los Rosarios con el flow. Y tienen que... Tú vas a ver Alfa. Llama la atención de un público joven. Estoy jalándote el público joven por aquí. Sí. Y de ahí te meto también lo digital. Lo mezclo ahí con lo digital. ¿Qué va Los Fox? ¿Qué va Luis? ¿Qué va Fulano? ¿Qué va El Boli? Yo te quiero hacer una pregunta. Gracias por tu alocución, Joan Dajero. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees y consideras que marcas grandes e importantes patrocinarían unos premios donde se estén premiando categorías que realmente no tienen el mismo nivel y la misma cantidad de espectadores? ¿Cómo así? Categorías como mejor bailarina de ballet clásico. Sí, claro. Mejor sinfonía de qué sé yo qué. Sí, claro. Mejor... ¿Quién va a sintonizar los premios? Más rápido que el urbano lo patrocina. ¿Quién va a sintonizar los premios? La gente que le gusta eso. ¿Son dos o tres gatos? No, tú asumes que hay dos o tres gatos, pero hay gente que le gusta eso. No, lamentablemente. Mi mamá le va a gustar. No vas a ganar eso. Mi mamá le va a gustar eso. ¿A tu mamá? A todas las mamás. A ella le va a gustar ir a ver la obra, pero yo te apuesto a ti que ella no va a sentarse de que por una hora... Que lo premian fuera de... Durante los comerciales lo premian. Por eso ella no se va a sentar de que a ver unos premios durante una hora completa. Hora de teatro del año. Dime tú, mi mamá. Y muchas buenas que hay. Eso sale en la televisión. Muchas buenas que hay. Pero yo quiero decir algo. Yo creo que los premios debemos de... Debemos... Ok. A probar de todo el mundo. Sí, los dominicanos debemos... Los premios de Jamie Comas. Debemos de esforzarnos muchísimo para tener una mejor escenografía. Porque tenemos... Se lo saquen del teatro. Bueno, o sea, en el teatro, no teatro, donde sea. Nosotros tenemos como una nueva ola. Tenemos una juventud potencializada que merece ver algo nuevo. Porque déjame decirte, aún en el teatro, donde sea, yo lo sigo viendo como viejo. Como alcaico, como que no sé. Porque tiene 60 años viéndolo ahí. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, la alfombra roja sí me fascina. Eso es lo primero que yo veo. La alfombra verde. Es verde porque es de vaina. Dele micro. Es verde. Sí. Ok. El criterio de Jamie es que a ella le gusta ver lo que se pone la gente. No, no, es más entretenido, más colorido. Ahí tú ves más cosas. Sí, en verdad, yo no me veo la alfombra. Pero cuando ya entran, ya a la parte de la premiación, se aburre un poco. Sí, es verdad. Le hace falta un poco más de dinámica, un poco más de creatividad en el tiro. Y los presentadores también. ¿Cuándo fue los últimos Soberanos que tuviste? ¡Uh! Entonces, están opinando. ¿Cuándo fue el último que tuviste? ¿Cuándo fue? Yo lo veo todo. ¡La cuatro horas! Yo la veo. Tú no tienes vida. No, ¿cómo que no tienes vida? Yo lo veo. ¿Cuándo es entero la pregunta? Claro. Y no son cuatro horas, Joan. Mi amor, fueron como tres horas y pico, terminó de madrugada el año pasado. Sí. Ya, Joan. ¿Y el año pasado hicieron? Sí, el año pasado sí. Y fueron dos años que premiaron. Exacto, lo montaron los dos premios por eso. Ah, por eso que no recuerdo. Pero sí, yo lo vi. Yo siempre lo veo lo que es Miss y eso yo siempre lo veo, vamos. ¿Cuáles son esos momentos memorables que recuerdas de los últimos tres años del Premio Soberano? No, no recuerdo. Gracias. Entonces, seguimos aquí en Rimo 96. Pero es por mí, yo no lo recuerdo, es real. Es que no lo recuerdas, porque pasan sin pen y sin gloria. No, mira. Oye, lo que hay que hacer, lleven presentadores bacanos, copien de los gringos. ¿Quiénes son los que presentan los ocals? No presentan unos tigres serios. Mira, las presentan. Póngame un tigre fresco que esté acabando. A qué buen influencer, ¿verdad? Sí, de lo que se pega. No, no, no. Un apartamento, ¿verdad? ¿Eh? No, no, no. Un comediante, porque, por ejemplo, lo que la gente le gusta ver. ¿Tú sabes quién va a presentar? ¿Quién? No sé. ¿Quién? Ocho y Santos y Johnny Estrella. Bueno, tenían que poner a Gaby de Sangles. Lo aplaudo. Gaby de Sangles, déjame decirte. ¡Gran cosa! Este segmento no sirve, porque el segmento es que a Joan no le gustan los soberanos y él vino a acabar los soberanos y ya... Pero déjame decirte. Y tú lo estás defendiendo. No, yo voy a opinar. No, yo voy a opinar algo. ¡A la buena! ¡No, no! ¡A la buena! Dale, dale, Jamie Coma. Yo pondría, yo pondría como presentadores a los youtubers más rankeados de aquí. Yo también. Porque los chamaquitos pueden poner, tú sabes, velo, porque nosotros ya no estamos interesados en esa cosa. La mayoría de la gente se pone a ver otra vaina ya. Sí. Voy a decir algo. Gracias a los oyentes, pero me parece que hable de esta mujer, porque esta mujer tiene como... Tiene un fuego, tiene un fuego. Voy a decir algo. Para la... No sé quiénes ahora es que van a presentar. Todavía no me he sentado a ver quiénes. Ocho y Santos y Johnny Estrella. En la alfombra. Ah, ok, ok. Ah, no lo han anunciado. Todavía, ok. Pero yo, yo, voy a dar una opinión. Tienen que poner gente jocosa. Muchachos nuevos que tienen una muy buena proyección. Por ahí está... ¿Qué te digo? ¿Cómo que se llama este niño? El... ¿Cómo que se llama el que trabaja con Jessica? Brian. Semi-poppy. Semi-poppy. ¡Oh, y eso significa lo que te pasa! Semi-poppy. Tienen que ponerme a semi-poppy ahí. Tienen que ponerme a la morena alta, linda esta, del pelo corto. ¿Qué es lo que se llama? ¿En dónde ella está? Para decir. Que ella trabaja con el panda. No sé. Ah, Rosemary. Esa niña. Rosemary Gerrán. Tienen que ponerla. Porque esas son gente... La more. La more que la pongan, aunque sea. Tienen que ponerla. Ahora, dentro, póngame a Gaby de Sangles, que tiene mucho potencial. Es una mujer que llama la atención. Donde Gaby habla. Tú te paras a mirar y a escuchar. No me pongas... Sí. Dale, Cris, desahógate. Defiende tu premio. Ok. No, yo no ni lo defiendo ni lo acabo. Lo que quiero decir es que cuando vamos... Permiso. No, no, deja. A Joan cuando no le dicen una opinión que a él le gusta, mi amor, es una mierda. Coge llamada. Lo que tú acabas de decir. Coge llamada. Ah, lo bueno. Te parece a ti. No, y viene y dice... Ay, qué problema el tuyo. Y viene y dice... ¿Parece a ti? Ah, eh... No, mira, tiene que ubicarte. Continúa, Cris, tal y discúlpala. Habla, Cris, ahora. Yo lo que quiero que hagamos es que imitamos opiniones informadas. Si tú te sientas aquí a hablar de un premio que tú tienes tres años que no lo ve, tú estás hablando mierda. Yo lo veo. ¿Tú sabes por qué? Yo relajado. Porque tú tienes que tener información de lo que tú vas a decir para decir que no te gusta. Mi amor, yo veo todos los premios, tranquila. Tú no puedes decir, permiso, que este es mi momento de hablar aquí. Usted no puede venir a decir porque tú no sabes ni quién presentó el año pasado. Yo sé quién presentó el año pasado. ¿Quién presentó el año pasado? Yo creo que no lo recuerdo. Oye. Ah. ¿Quién presentó el año pasado? ¿Quién presentó? Mi amor, fueron... ¿Quién? ¿Tú sabes quién tienen que exponer? Espérate. Espérate, que estás pensando. No, es que espérate. Pero dilo, ¿quién? Usted a mí no me va a dar cuarta. Silencio, silencio. Usted a mí no me va a dar cuarta. ¿Quién presentó? No, pero ¿quién presentó? Yo sé que fue una mujer. Tan memorable. No. Es lo que te digo. Ahora, tú sabes que yo no... Y un hombre seguro. No, tú sabes que yo no voy a... ¡Ah! Dime, dime, dime. No fue una pareja. ¿Tú sabes lo que yo no voy a hacer? Voy a sentarme a criticar la presentación del premio cuando yo ni siquiera me acuerdo de quién fue que lo presentó. No estamos criticando. Ese es mi punto. Yoan sí. Ah, yoan sí. Yoan sí. Entonces, para criticar ese tipo de cosas, tenemos que tener como más información. Con lo que tú empezaste a decir al inicio. Para yoan criticar, dilo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso alarga el premio en cuanto a las categorías que son premiadas. Obvio. Ahora, hay otro punto que es el que a Don y yo estábamos hablando, que no creemos que la gente realmente lo vaya a ver, vaya a sintonizar, lo vayan ni siquiera a patrocinar si son unos premios únicamente de categorías que no son tan multitudinarias como, por ejemplo, YouTuber del Año, Artista Urbano del Año, Merenguero del Año. Eso lo sintonizarían tú. Claro. Y realmente los premios, yo me acuerdo que una vez, yo creo que ni sabían si lo iban a hacer por falta de presupuesto. Por ejemplo. Porque no sabían si la cervecería no iba a seguir. No iba a seguir patrocinando. Sí, hubo una situación ahí. Esas son cosas que también tenemos que tomar en cuenta. La segunda es que cada año, o hay veces que hay contratos por dos años, creo que fue René... René Brea, Sayas. Que fue a punar por dos años, lo hizo. Hay diferentes productores. Taktuk. Taktuk lo ha hecho. De eso depende mucho la producción del premio. Eso lo tenemos que ver. En cuanto a escenografía, eso ha mejorado años, Luz. De verdad que si ustedes lo tienen que ver los últimos años, ahora bien, tú tienes que tomar en cuenta qué es lo que se puede hacer cuando están en el Teatro Nacional. Ustedes ambos han ido al Teatro Nacional a la Sala Eduardo Obrito. Sabemos que esa no es una sala grande. Pues eso es lo que está diciendo Joan. Ok. Cambien ya de lugar. Porque somos más exigentes. Esas son críticas válidas. Pero lo que yo dije respecto a la premiación, para que tú entiendas, es que... No, búsa de micro. Como los otros premios también internacionales, que a veces se están perdiendo rating, porque la gente se está cansando. No solamente el soberano. Lo que queremos decir es, año tras año, tenemos la misma queja. Antes y después. No podemos hacer oído sordo a una realidad. Sí, entiendo que es el premio más importante de la República Dominicana. Tú sabes otra cosa, pero me interrumpa. Espérate que estoy hablando. Que en los otros premios también la gente se aburre. Eso es lo que te voy a decir. ¿Cuál es el premio? Mi amor, en los Golden Globe hay categorías que son de qué. Música religiosa, qué sé yo qué. Música de tal película. Mejor premio a música de la película. ¿Tú sabes por qué yo veo esos premios? La gente se aburre en esas categorías. No, 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 pero tú sabes por qué la gente se aburre. Tú sabes por qué la gente se aburre. Por eso es que existe contraparte. Tú no puedes volar esas premiaciones, porque independientemente de que a ti no te guste, hay un conjunto de personas que sí consume esa música. Por eso yo no puedo generalizar y decir, todo el que va al soberano consume de embos. Súbeme ahí todos los emboseros del planeta. Eso es imposible. Hay gente que consume música clásica. Hay gente que está pendiente al ballet clásico nacional, a ver quién es el bailarín que va a ganar. Cada cosa tiene su público, por eso se está premiando. No podemos descartar el uno o el otro. Que uno sea más popular, te la doy. Pero todavía hay gente que consume eso. Claro que sí. Y lo que te quiero decir es, una de las cosas que yo siempre he dicho es los presentadores. Yo no estoy gritando a la Jochi Santos, a Jony, a quien he estado anteriormente. Pero si tú notas la tendencia de países más desarrollados, los que ellos llevan ahí son personas irreverentes que van a acabar a esos actores y a esas actrices que tienen un status quo y le encanta ver que Fulanito, que está en Paraguay como presentador, lo está acabando. Sí, sí, sí. Ricky Gervais fueron varias veces. Chris Rock fue al Oscar. ¿Qué es Chris Rock? Un maestro de ópera. ¿Qué es Jochi Santos? Un bendito comediante. Ajá, ajá, ajá. Jochi Santos. Jochi Santos es comediante. Y presentador, él no es comediante, perdón. ¿Jochi Santos? Claro, para mí, claro que sí. Eduardo Santos. Es un presentador. Ay, mi madre. Es un presentador. Tienes que buscarte, eh. Es un presentador de televisión. Es un comediante. No, ah, pero nosotros somos, ¿qué quiere? Payaso. Un rey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace él? ¿No hace una presentación de comediante? ¡Ay, ja! ¡No! ¡Santo no es comediante! Ah, bueno, para mí era la comedia. Es mi categoría. Ya, podemos acabar el tema ya. No, ya, 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 ya. No, pero... Ah, bueno. No, pero desde el momento que ustedes tienen que ir a una pausa. ¡Ja, ja, ja! Ella no está. No. Pero usted se está riendo y no sabe ninguno de él. Pero yo lo he oído. Yo lo he oído. Yo lo he oído. Usted se está riendo. Mi amor, ¿qué es Jochi Santos? Mi amor, pero ¿quién es Jochi? Pero ¿quién no conoce a Jochi Santos? Claro que es. No, pero ¿qué es? Es una figura. Mira, ponete un ejemplo. Claro. ¿Tú sabes quién es Freddy Beragoy? No, no, no. ¿Quién es Jochi Santos? No, pero te hago una pregunta. ¿Tú sabes quién es Freddy Beragoy? ¿Quién es Jochi Santos? Dile quién es Jochi. Dile quién es Jochi. Jochi Santos es una de las figuras más emblemáticas en República Dominicana de los medios. ¿De qué género, mi amor? ¿De qué género? No, pero es que... Él es locutor. Y él tenía también un programa de tradición. Presentador. Yo no lo conocí con radio. Locutor, presentador. No, no. Él no hacía comedia en su programa. Mira, él es locutor, presentador. Y la parte... Y animador. A ver, ajá, y animador. Y la parte que tú dices... Él te puede ser un chiste. No, él es cómico. Ah, cómico. Él es cómico. Es cómico, él es un chiste. Corrijo lo dicho. No, veamos ya. Él es un cómico. Pero para mí, si tú me preguntas, yo te diría... Y lo retengo. Jochi Santos es un presentador de televisión y radio cómico. No es un simple presentador de radio. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Porque Jochi Santos o siempre se está riendo o siempre te está haciendo reír. Una de las dos. Él no hace presentación de radio dramática, ni de información, ni de periodismo. Él hace comedia. Porque él ha ido de la mano junto con animación. Mira, ahí ella tiene un... Tiene un poco de razón. Sí, pero hay un punto que... Más, no se catáloga como un comediante, pero es verdad lo que ella dice. Es verdad lo que ella dice. No te vayas en ese debate. Lo que yo te quiero decir es, tú quieres atraer un público que se siente y sintoniza por mucho tiempo el premio. Eso sí. Yo no estoy quitando mérito a Jochi, pero no creo que Jochi vaya a pasar ciertas líneas dentro de su rutina que le va a hacer su guionista para llamar la atención. Te digo, ¿a quién yo hubiera puesto? ¿A quién? Yo en relajo así. ¿A quién? Hoy, de qué. De qué. A Croate, yo quiero a fulano. ¿Por qué? Como dicen los gringos, humor me. Ajá. Vamos a meterlo. Nobel Poppy. Sí, sí, sí. ¿A quién? Ponme a Nobel Poppy y ponme a Carlos Sánchez. Sí, sí, sí. Ponme a... Carlos Sánchez, excelente. Excelente. Este de esto no es radio. Excelente. No fue el nombre de mamá. Ariel, ponme a Ariel y ponme a otro muchacho tú. No, yo pondría a Gaby y a este que te toca decir. No, es que Gaby es una eminencia para mí. Jamie de Sangles. No, Jamie Comas. Pero lo que te estoy diciendo es... ¿Qué admira a Gaby de Sangles? Es para ser disruptivo porque, lamentablemente, una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo digo en todos los periódicos, premios soberanos no miran a Jailín. ¿Por qué tú crees que lo mencionan? Porque quieren atraer un público que persigue a ese tipo de personas. Porque es el público que da los ratings, lamentablemente. Exactamente, entonces sí es lo que trae los ratings. Tiene que existir una dualidad, ¿me entiendes? Tiene que existir un balance. Porque van a poner a Hochi, pero ponganlo también, ok, esta niña es súper preparadísima. Gaby de Sangles. No, es Honey, ok. No voy a mencionar más a Gaby. Lo siento, disculpen. ¿Ustedes quieren que yo le dé mi opinión acerca de... No, 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 por favor, no. ¿De quién, de quién? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ahorita dice que Gaby es modelo. Ella lo es también. Es modelo, pero ahorita tú te... Pero déjame explícate algo. Mira, para presentar unos premios, espérate, para presentar unos premios, tú necesitas tener mucha versatilidad y flexibilidad. Tú no simplemente tienes que ser una presentadora que hable bonito y se vea bonita. Tú tienes que tener... Te voy a decir porque ella piensa eso. Lo que pasa es que lo presenta... A ver, los programas de aquí no explotan a los talentos. Gaby y otras más tienen tanta capacidad de desdoblarse que tú no te imaginas. Lo que pasa es que se han encasillado en presentar, en hablar disparate y en la farándula. Pero muchas presentadoras de aquí, nueva y vieja, están capacitadas para estar enfrente de una magnitud como le exigen los premios Soberanos. Lo siento, gracias. Estuvo con ustedes Jamie Comas. Yo te voy a decir algo para finalizar. Estoy de acuerdo contigo. La mayoría de las personas que van al teatro a presentar Los Soberanos tienen experiencia en teatro per se. Han participado en obras. Gaby es una, Jony también, creo que Jochi también ha estado en varios eventos. Así que obviamente le deseamos lo mejor, pero sigo pensando que los premios deben de dividirse en diferentes categorías para que puedan aplacar un poquito más la cantidad de personas que quizás merecen una nueva nación y por el tiempo hay que compactarlo y fragmentarlo un poquito más, como cada año pasa. Y cambia formato. Y yo los presentadores más joviales. Gaby de sangre, ¿verdad? Gaby de sangre. Vamos a una pausa, no te muevas. Chau.